Bueno, que Dios les bendiga a todos aquellos que pueden enlazarse junto a nosotros, a todos aquellos que se conectan a lo largo y a lo ancho del territorio nacional aquí en los Estados Unidos de América y a todos los que nos sintonizan en Latinoamérica, a todos aquellos que pueden enlazarse junto a nosotros, ¿verdad? Desde el continente europeo, también desde Oceanía, ¿verdad? En el caso de Australia y a todos los países hermanos de diferentes países que ven nuestra transmisión y nuestros videos. Es para nosotros más un placer el estar aquí y como lo habíamos anunciado previamente, luego de esta transmisión vamos a estar en vivo en oración, tanto en Facebook como en YouTube, pero esta transmisión que vamos a hacer o vamos a llevar a cabo es más que importante porque vamos a estar enseñando algunas cosas dentro del seguimiento que hemos estado dando a estos eventos tan catastróficos espiritualmente hablando que se están dando de una manera, mi hermano, digámoslo de esta forma, bueno, una revolución de loco que está terriblemente confundiendo a muchos y justamente poco antes de entrar nos atrasamos tan solo unos minutos de lo que habíamos anunciado, el tiempo que habíamos anunciado para entrar y bueno, fuimos meramente a buscar una comidita para comer y bueno, se hizo ahí una fila terrible, pero después pudimos entender quizás, ¿verdad? Porque fue la voluntad de Dios, porque he conseguido, ¿verdad? Aquí el ejemplo perfecto para entrar de lleno con lo que vamos a estar hablando relacionado a este tema del cual hemos sacado hasta una serie, mi hermano, para que la gente abra los ojos, porque a veces se piensa, ¿verdad? Que en el evangelio que esto es escuchar a cuánto loco y qué sé yo y a veces tergiversan o dicen las cosas fuera de su contexto diciendo también, no, que hay que dejar que Dios pelee por ti, que hay que dejar que Dios haga. Bueno, lo que pasa es que la Biblia nos habla a no solamente ser oidores, sino también a ser hacedores. Más que todo, si uno tiene una responsabilidad moral de llevar la palabra y de predicar, yo tengo que ver el tiempo que estoy viviendo y tengo que mostrarle los tiempos que estamos nosotros viviendo ahora mismo, qué es lo que está sucediendo, cuál es la dinámica de todo lo que esté pasando para que usted esté alerta y para que usted vea y se sorprenda que bíblicamente se hablaba precisamente de todas estas cosas. Vamos a esperar aquí mientras más hermanos se conectan, pero ahí pendiente porque vamos a entrar de lleno con todo y aquí acabamos de comenzar. Y como les veníamos diciendo, íbamos verdad apenas en el ahí en nuestro vehículo a comprar unas cositas ahí para tomar una meriendita porque habíamos hecho verdad un entrenamiento, nosotros verdad en esto de la salud somos muy serios, nos cuidamos, yo desde pequeñito siempre he sido atleta, entrenaba con mi abuelo Gilla en el sótano, además de que allá verdad en Puerto Rico muchas personas nos conocen porque nosotros íbamos verdad a diversos gimnasios, no solo en el caso de las pesas, sino que también tuvimos la oportunidad de en la llamada área isla allá en Puerto Rico conocer a muchas personas verdad en la parte del boxeo, a los cuales verdad los saludamos, nosotros estuvimos un tiempo asistiendo en barrio obrero, eso es en Arecibo, estuvimos asistiendo también verdad en Colitoste, allá también en Arecibo, el entrenador se llama Willy, al cual verdad los saludamos y de alguna forma nos escucha a través de estas transmisiones. También tuvimos la oportunidad de visitar pues obviamente algunos a última hora, pero siempre a muchas personas conocíamos nosotros allá en la parte de fitness, conocimos también a físico culturista, campeones allá verdad de Puerto Rico, tuvimos la oportunidad de retratarnos con algunos, también de estrechar la mano, o sea, no hay ningún tipo de pecado ni hay nada malo con eso, lo que pasa es que hay que algunas personas se quieren hacer lo más espirituales, lo más santo y le quieren decir pecado a las cosas que realmente no son y he encontrado el ejemplo perfecto, estaba yo ahora mismo en la fila verdad para comprar una comidita luego de hacer nuestro ejercicio y viene esta señora por Instagram. Bueno, ella, vamos a ver, ella, ella estaba criticando que cómo era eso que yo estaba o me vio en una foto a mí enseñando la barriga, que eso supuestamente no era apropiado, bueno yo a la señora la corregí, yo no estaba enseñando la barriga, yo estaba ahí quizás en una foto con los abs, barriga la que tiene el esposo, eso sí, entonces ella decía que cómo era posible que una persona que está predicando estuviera enseñando así o se le viera la barriga, bueno por lo menos ella decía barriga porque lo que toda su vida ha visto con el esposo es barriga, pero no se le llama barriga, se le llama abs, entonces me meto al Instagram de ella y mire todo lo que ella tiene, tatuajes, bebidas alcohólicas y el esposo con una penca de pantalla, como se dice en Puerto Rico, en otros lugares se le dice zarcillo o arete, como también se le diría en la Biblia, en la penca de la nariz, que parece mi hermano eso ahí como al estilo, el fashion de los jabalí, entonces aquí es, esta es la parte perfecta para que nosotros entremos de lleno con este tema y para poder segmentar los versículos, sobre todo el versículo muy usado de no juzgar, el cual los movimientos apostólicos de la prosperidad lo usaron de forma muy conveniente cuando estaba comienzo, el comienzo de siglo, entiéndase comienzo de siglo, los años primeros del 2000, 2001, 2002, 2003, por ahí, y pues obviamente era fácil usar la cosa fuera de su contexto, no, mira la viga que tienes en tu ojo para que después le digas a tu hermano que saque la paja de él, o sea, en su contexto, yo he explicado varias veces, la palabra dice también que no juzguéis por las apariencias, sino por justo juicio, entonces es necesario juzgar, pero hacerlo de la manera correcta, porque para todo necesitamos hacer juicio, para escoger nuestras profesiones, para todo, para todo, hay que hacerlo de la manera correcta y no por apariencia, es más, inclusive hasta esta persona, a mí la biblia me dice no juzgarla por apariencia, sin embargo, aquí entonces, al ella primero venirme a decir a mí que yo no debía de cerrar la barriga, pero el que tiene barriga es el esposo, señora le corrido, yo tengo abs, no barriga, su esposo tiene barriga, con el debido respeto, porque así ella misma me escribió, ella dijo, bueno, con el debido respeto, así escandalizada, pero y quién, pero mire entonces su perfil, bueno, yo no los debo de juzgar a ellos, pero como ella es la que viene, pues entonces se aplica la parte que con la vara que mides, eres medido, entonces es cuando Jesucristo dijo, se acuelan el mosquito y se tragan el camello, y aquí hay un camello bastante grande, mire, esta es, esto es el motivo perfecto y la razón perfecta para yo explicar, entonces, el perfil de ella es diosa 113, ella se cree diosa, bueno, pues entonces vamos a hacer todo en la legalidad, porque si ella dice que señala la barriga, o por lo menos lo hace, que eso es pecado, pues entonces decirse diosa es algo que es relativo al paganismo, entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla en contra de los tatuajes, las marcas en la piel, una cosa es la persona que se tatuó y luego aceptó a Cristo, pero otra otra persona que viene a criticar a un cristiano, porque el cristiano es fitness, pero apoya los tatuajes, toma bebidas alcohólicas, y también está casada con un hombre que tiene ahí esa penca de salcillo, pantalla o arete, como le dicen en diferentes lugares, que eso lo hacen los jabalí, la moda del jabalí, y yo no me quiero hacer el más alto, pero yo en mi cuerpo no tengo ni un solo tatuaje, entonces, como yo vengo diciendo, con la vara que tú mides, eres medido, y ahí en su contexto aplica, tú no puedes venir y decirle a tu hermano para sacarle una paja del ojo cuando tú tienes una vida en la tuya, en pocas palabras, tú no puedes ser un agente de moralidad, cuando eres inmoral, mucho menos puedes entonces estar tragándote el camello y colando el mosquito, entonces yo le doy gracias a Dios, porque esta doña pensó que parece que nos iba a hacer un mal, porque hoy en día está ese fashion de criticar a los cristianos y buscar cualquier pata al gato, las cuatro, las tres, las dos, no sé cómo le digan en diferentes países, bueno, ni huele, la pata al gato, pero entonces uno va a hacer perfil y mire eso, eso sí es malo, eso sí es malo, yo prefiero mi Japs a una barriga de cerveza, como la del esposo de ella, a ese, digamoslo así, a esa pantalla en la nariz que parece un jabalí, yo prefiero eso, a ese tatuaje, yo prefiero eso, a estar con bebida alcohólica, que realmente lo que hacen el mal, entonces, usted me está entendiendo en su contexto, verdad, porque lo que queremos nosotros es aclarar y desmenuzar y desglosar la cosa y mire, nosotros ni tan siquiera pensábamos dar esto, pero esta señora nos escribió por Instagram molesta y curiosa, es una cosa increíble, terrible, ahora, de esta serie que nosotros hemos dado, llamado evangeloco, hermano, algunos dicen, no, porque lo estamos desenmascarando, porque lo estamos descubriendo, entonces, quieren a veces hacer comparaciones con Gigi, porque les conviene, es Gigi, pero para lo que les conviene, y yo, mi hermano, respeto mucho a mi abuelo, pero también, por estar de muy bueno con la gente, hubo gente que no son nada de sangre de él, que se quedó con el ministerio de él, y la familia quedó fuera, y hablándose, entiéndase de familia, yo soy su nieto, entonces, si espera a alguien que yo tenga esa, entre comillas, bondad, que tuvo Gigi, yo no la voy a tener, porque yo no voy a dejar a nadie que componga a mi familia, un hijo, o más adelante, nietos, o personas que han estado conmigo fiel, yo no los voy a dejar fuera, si ustedes esperan ese tipo de, digámoslo así, bondad, porque parece que, son el tipo de personas que se creen que porque alguien es bueno, lo van a coger de esos pencos, o lo van a coger de bobo, o lo van a coger de tonto, así que yo le digo, puede estar comparando todo el tiempo que usted quiera, o todas las veces que usted quiera, conmigo, yo, yo creo que ya es suficiente para entender, mi hermano, que realmente no funciona, entonces, mire, porque en nuestro sentir, hemos hecho esta serie de videos de estas personas, locas de remate, no pasó mucho, cuando yo estaba ya hablando precisamente de esto, y entonces, ya comienzan las entrevistas en el campo secular, de estos evangelos que dejan el evangelio por el piso, y justamente es un programa ya secular, en el caso de Puerto Rico, vienen y entrevistan a uno de ellos, yo quiero que usted haga la pausa, yo tengo una, yo tengo estudios universitarios en telecomunicaciones, tengo una maestría en administración de empresas con concentración en gerencia, y le quiero decir, estas cosas que se dan de los medios seculares, entrevistando a estos locos de remate, que usted dice, pero ¿por qué van a entrevistar a este loco? ¿Por qué no entrevistan a un misionero que esté pasando trabajo en los países? ¿Por qué no entrevistan a una persona que está en un determinado lugar, verdad, que de verdad Dios la usa? ¿Por qué entrevistan a un loco? Bueno, pues claro, para denigrar del evangelio, y para buscar rating, y para buscar pauta de que sale, verdad, este tipo de personas, que es un loco religioso. Bueno, vamos a ver rápidamente aquí, porque yo pues en este caso, pues le quiero mostrar y lo quiero compartir aquí en el monitor, y vamos a escucharle a verlo todo mundo. Muchas gracias, buenas noches, Dios me le bendiga a todos, especialmente a la persona que trabajan con usted, tanto como a la persona que nos escuchan por medio de estos medios. Muchísimas gracias, pastor. Usted tiene una gran fanaticada a través de las redes sociales. Usted tiene iglesia física ya en la República Dominicana. Pausa. Bueno, es bueno preguntarle de qué iglesia física tiene esta persona. A mí a veces me dicen pastor. Yo quiero decir, yo no soy pastor, y de abrir un local en donde yo predique, eso me lo quiero zafar. Yo seré siempre evangelista y haré como el caso de lo que hizo mi abuelo. Mi abuelo, algunas personas allá decían la iglesia, eso no era una iglesia, eso era un ministerio, una iglesia y un ministerio son dos cosas totalmente diferentes. El evangelista es el que continuamente sale a predicar. El evangelista no tiene congregación fija, el evangelista no recibe diezmo. Los que reciben diezmo son los pastores, a menos que alguien quiera diezmar un ministerio, eso es otra cosa. Pero el diezmo corresponde a los pastores, no a los evangelistas. Y mi abuelo predicaba. Como evangelista salía y iba al ministerio en donde pues estaban sus cultos, que eran cultos semanales, tenía sus programas diarios donde compartía la palabra. Eso yo creo que es la línea por donde yo voy. Así que yo prefiero que no me digan pastor porque yo no voy a ser nunca pastor. A eso Dios no me llamó. Ser pastor es atender los chismes, los dilemas y qué sé yo de una congregación. Ser evangelista es sencillamente llevar como tal la palabra a todos. Entonces la palabra lo dice y no se trata de puesto, se trata de función. Entonces, bueno, cada concepto relacionado a la función de cada ministerio es claro. Entonces aquí es lo que vemos. ¿Por qué? Pero hermano, piense. ¿Por qué en un programa secular conocido? ¿Por qué invitarían a esta persona? Yo primero, yo antes en otro programa hablé de él. Esta persona salió diciendo verdad también una serie de verdad de palabras o ese. Y esta persona fue invitado porque estaba hablando de unos reggaetoneros, unos disparates, de esos disparates que dice. Este tipo de personas cuando se le invita a los medios seculares es para dejarlos en ridículo y es para el ridículo que están haciendo poder tener entonces rating. Yo le voy a mencionar ya mismo, vamos a ver quiénes son estas personas y vamos a ver lo que les preguntan aquí. Esta persona no compone nada. Vamos a ver. Mira, asustado que está. Está ubicada en Niguas, carretera Sánchez. Esto es una una un sector de San Cristóbal. Y usted, usted junto a su esposa, la pastora Rosy Bet, ambos son los que dirigen esa iglesia. Correcto. Amén. Para la gloria de Dios. Y ustedes se han convertido a la religión desde qué tiempo? Al cristianismo para no ser religión. Qué tiempo? Bueno, por lo menos yo entiendo que el entrevistador está tratando por lo menos de entender porque obviamente para invitarlo tuvo que ver los videos, entender quiénes son ellos, saber quiénes son ellos. Pero la realidad es que con eso no hay tanto interés, aunque se trata de indagar de dónde salen esos locos. Pero lo que se quiere hacer es un rating de personas locas religiosas y esto deja por el piso el evangelio. Por eso hay que hacer estos videos y segmentar. No estamos en los mismos tiempos de antes. Estamos viviendo en un tiempo donde cualquier loco se pone una corbata y un traje y dice soy pastor, soy evangelista. Y entonces inmediatamente le creen o personas que no han nacido en esto o no saben, creen que estas personas entonces son alegados siervos de Dios. Pues llevan de convertidos ustedes. Bueno, yo voy para 12 años. Mi esposa ya tiene muchos, ya tiene mucho tiempo. No sé, no sé, no sabría decirle, pero ella ella vino primero que yo a los pies del señor de esta niña. Ok, vamos a ver entonces un segmento suyo que usted habla de Nicky Jam y el Alfa. Vamos a escuchar al pastor. Ustedes fabrican una mentira. Usted y Nicky Jam hablan mentira en estos días. Y tú le puedes dar gracia a Dios, Alfa, que Dios te guardó el amor y la misericordia de Dios. Te guardó a ti, guardó a Nicky Jam, lo guardó a todos los que estaban ahí porque el diablo anda detrás del alma de ustedes. Esa fama que el diablo le está dando a ustedes. Claro, bueno, desde ahí, desde la perspectiva, pues en el caso de los medios, ellos lo van a hacer, digamos, así, así. Desde esa perspectiva, pues ellos van a hablar, obviamente, de Nicky Jam y de estos personajes famosos a los cuales o de los cuales este individuo habló. Y la realidad es, pues, venir a ridiculizar. Bueno, pues vamos a ver entonces quiénes son estos dos. Vamos a ver, porque es que yo quiero que usted vea. Escúchame bien, Aqueroso, escúchame bien tú, que eres un cochino, que eres un puerco, porque dice, la Biblia habla de la puerca, y si habla de la puerca es porque hay puerco también. Tú, esa mujer es la que te lava los pantaloncillos a ti, a ti que no te gusta ni lavar tu propio pantaloncillo, porque cuando te lo pone ni siquiera te limpia bien. Y le dejo una raya atrás, que parece que te tiran siete camiones de petróleo. Así es, pastor, gloria a Jesús. Y esa es la que te lava esos calzoncillos a ti, esos goces. Sucio, así mismo. Que ahora... Esas son las personas que invitaron para ese programa secular. ¿Usted cree que el reportero o las personas de ahí que administran ese canal secular, que él no vio esos videos y que no sabe quiénes son ese tipo de personas? Vamos a seguir viendo. Ya no lo ensucian atrás, pero en la entrepierna le dejan una, hermano, un lodo negro. Así es, así mismo es, pastor. Gloria a Jesús. Que le meten trementina, gasolina, gastan siete y quince patas de jabones. Hermano, y ni aún así tú te digas de llevarle nada a esa sierva. Gloria al Señor. Pastor, es que estamos hablando, claro, hay gente, pastor, que se están riendo. Pero... Gasol, y yo a ti. Pues claro que se van a estar riendo, se están riendo de ustedes que lo que son es unos ridículos. Es una cosa terrible. Y esas son las gente que invitaron. Y pues en el caso de los medios seculares aprovecharon la oportunidad. Y así ellos pues obviamente para rating van a seguir aprovechando la oportunidad mientras sigan saliendo estos locos. Y más todavía si hablan de personajes o figuras o, perdón, personas conocidas en el campo secular. Digámoslo así. Pero sigamos viendo por aquí. Pastor, voy a aclarar un punto para las casadas. Gloria al Señor. Yo como mujer tengo todo el derecho de hablar este punto. Y es que hay muchas cristianas, pastor, que son morbosas dentro de las relaciones íntimas. ¿En qué sentido, Gloria al Señor? Cuando están teniendo relaciones íntimas, empiezan con un criterio dentro de la cama. Y empiezan a gritar. Uy, ay, que por aquí, que por aquí usted tiene que ser prudente. Entendiendo que usted vive con un hijo, tiene hijo dentro de su casa. Hay vecinos también que están escuchando. Gloria al Señor. Hay mujeres que, oye, pastor, aruñan al esposo como que son tigresas. Y usted ve que lo aruñan. Los tipos por aquí como que son vampires, hermano. Y esto es terrible. Mujeres que, ay, que por aquí, que por aquí. Usted tiene que mantener prudencia. Hay un espíritu que se está moviendo dentro de tu cuerpo. Gloria al Señor. Espíritu de M13, espíritu de Anacondo. Usted tiene que tener prudencia. Hay mujeres, pastor y hay hombres que cuando van a tener intimidad, pierden la esencia del Espíritu Santo, pastor. Y tú se va. Eso es terrible. Esas son esas gente que invitaron para allá. ¿Y por qué le invitan? Ellos no son personas conocidas. Él estaba bien asustadito cuando lo invitaron. Si lo invitan es para ridiculizar el Evangelio, para ridiculizar. O sea, quizás no tanto de ridiculizar el Evangelio. Quizás es para ver el loco ese y poner pauta. Pero ellos tratan entonces estos mismos evangelocos de ridiculizar el Evangelio. Yo no sé de qué Anaconda hablaba la hermanita, pero realmente mi hermano, o sea, está loco. O sea, también quieren poner hasta en la parte sexual cómo la persona se tiene que mover o qué sé. O sea, están locos de remate. Entonces ve cuando no hay absolutamente nada de Dios, pues entonces suceden estas cosas. Y esta gente son de este tipo de movimiento que aquí vamos a ver. Vamos a seguir viendo para que usted vea quiénes son ellos. Actúa en Danibacaya. Los matrimonios son la representación de la San Diego. Danibacaya, la 14. Bueno, inclusive hasta a esta persona le sacaron. Creo que fue que el Lubatavia es. Parece que una empresa por aquí cerca de Canadá. Y yo confirmé. Y sí, o sea que esto es lo que ellos hacen. A veces se inventa en el caso de la lengua y me hizo recordar hasta cuando yo era pequeñito que había una persona que no hablaba en lengua y se hacía pasar por cristiano y recogía dinero. Entonces lo que hacía era que a veces decía de corrido, muy de corrido y de forma bien rápida todos los nombres de las marcas, de las marcas de los vehículos que se conocían. Parece que pensaron que no lo iban a coger y lo cogieron. Entonces mire ese otro que parece ahí chillando como como una loba en celo. Es una cosa terrible. Los matrimonios son la representación de la San Diego. La loba en celo. Mire ese otro que ese también aparte de mi hermano. Yo no sé de dónde sacan también esos trajes que eso parece en los macumberos o yo no sé qué. Mire ahí el monje de Chaonlin africano. Mírelo ahí. Lubatavia. Entonces, mi hermano, usted está viendo verdad lo que yo le he venido diciendo y por qué es necesario separar la gimnasia de la magnesia y por qué es necesario que en este tiempo y por estos mismos medios se abren las cosas. Ah, pues ahí usted puede ver en el caso, verdad? Esta gente está hasta siendo entrevistado. No es por el ministerio, no es porque ellos impacten, no es porque ellos hagan milagro, es porque son unos locos que ridiculizan y ese es lo que da hoy en día o que puede llamar verdad para el caso, digámoslo así, activar la pauta. Es una cosa tan sencilla como eso. Yo estudié telecomunicaciones, yo sé de eso. Entonces realmente eso es lo que estamos viviendo hoy en día, mi hermano. O sea, y la realidad es la realidad. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede vivir del pasado, no se puede ir a no que en aquellos tiempos que yo no sé qué y hasta los viejitos en las iglesias usando ese versículo que dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo para los siglos de los siglos, haciendo referencia a cosas y a dogmas denominacionales. En su contexto, cuando se dice que Dios no cambia, es que Dios es perfecto. No puede haber en él ningún tipo de sombra de variación porque él es perfecto. Él no necesita cambiar, pero su trato de él hacia seres humanos imperfectos cambia. Por eso mismo fue puesto el factor tiempo y Dios mismo sabía que las cosas, las épocas pasan y las épocas cambian. La misma Biblia lo habla. Bueno, antes no era pecado que un hombre pudiera tener, digamos así, o pudiera tener tantas esposas, tantas concubinas. ¿Cuántas tuvo Salomón? Y el pecado de él no fue eso. El pecado de él fue sencillamente que metió la apostasía en Israel. Entonces realmente sí cambia. Y la madre como tal del profeta Samuel. Entonces casó con el cana y el cana tenía, estaba casado a la vez con otra mujer de nombre Penina porque era levita y en aquel tiempo era pudiente y era permitido. Entonces, ¿qué es lo que te dice en la Biblia? Bueno, que a causa de las fornicaciones cada cual tenga su propia mujer. Entonces, ¿cambia o no cambia? Hermano, no se haga el tonto. Realmente se hacen los tontos y se hacen los cabezijuecos para no reconocer que están equivocados. Entonces, salen este montón de personas, que esta es una cosa, mi hermano, locos de atar. Bueno, ahora entonces eso es lo que se usa de estilo. Y bueno, aquí está este. Vamos a verlo. Este por aquí, que este es otro del mismo, digámoslo así, o sea, la misma calidad de persona, otro más del montón que se la pasa hablando ahora de otros ministerios y hablando de otros. Bueno, si habla, si hablara de cosas que digamos que doctrinalmente no están bien relacionadas a ciertas cosas, pues ahí sí fuera, pero en este caso él habla unas cosas y habla otras y habla unos disparates y también me ha venido a caer en la redada y realmente a mí no me importa porque eso se ve que está loco de remate. Mire eso, ellos hasta ellos mismos usan ciertas cosas que lo distingue que hasta los hace ver lo que son locos de remate. Mire esa mirada, mire que puede salir de ahí. O sea, un sombrerote que eso, mi hermano, los mexicanos deberían de demandarlo para que no esté usando nada de sombrero, de nada que tuviera que ser mexicano, sino que usara algo que él mismo se inventara porque es una cosa terrible y la otra es esta otra señora igual que él que se la pasa en esos jueguitos por el caso de la internet hablando de otros y yo no sé quién será lo suficientemente corto de mente y corto de entendimiento para creer todas las mentiras y embustes que dicen. El único momento en el cual la gente lo estaba viendo era en el caso de la pandemia porque no había nada más que ver y esa señora ahora tiene toda una hilera de videos en su canal hablando de mí. Entonces, es una cosa terrible. Bueno, señora, estamos en verano aquí en Nueva York, ¿verdad? Pues yo también vivo en New York, yo no sé, en Nueva York yo lo que le puedo recomendar y usted que vive en el city salga por ahí y coja sol, no se quede ahí con esa peluca y deje de estarse drogando para hacer esos videos que por eso es que usted se pone esas gafas de sol que son de 99 centavos, no sé si la compré en dolar tri igual que la peluca esa que lo que parece es un mapo, es terrible, es ridiculiza y mire, si usted quiere, pues vamos a juntarlo a los dos porque de verdad hacen pareja, sería bueno que se casaran, sería bueno que se juntaran, si alguien me conoce al hombre ese, mire, hable para que por lo menos se casaran, se juntaran y se largaran en una luna de miel, yo no sé, para Suiza, mire, nosotros recogemos, mi hermano, aquí fondo para que ustedes se vayan, ustedes dos juntos para la luna de miel y para que dejen de estar engañando a la gente y dejen de estar haciendo esas loqueras, por el caso verdad de YouTube, denigrando el evangelio porque ustedes no son cristianos, ustedes son unos locos que salen por ahí sencillamente haciendo videos, inventando lo que era y haciendo locura, mire, este es el canal del señor, el evangelista, Tiri Wibi, Sinimini, qué sé yo, pavimiento, junto con la otra, ¿cómo es que se llama? Esta es la Yola de la Sala, pues Yola de la Sala, junto con Tiri Wibi o Sinimini y pavimento, deberían de unirse los dos porque yo creo que hacen una buena pareja y quizás así, pues ya dejen tranquilos, verdad, a las demás personas, entre una de ellas, a mi persona y a otro, hablando tantas cosas que los que no saben se lo inventan y que no tienen nada más que hacer, parece que se la pasan metido en esas cosas y ellos no hacen más nada, es una cosa terrible. Entonces, estas son las cosas que pasan y entonces ya está entrando, es lo que yo sabía, lo que yo sabía, ya están entrando en el campo secular. Vamos a ver un poquito más aquí de la entrevista que le hacen a Tiri Wibi. Es porque él quiere algo de ustedes que tiene más valor que la fama, que el alma. Tú me estás escuchando, Alfa, y mira cómo tú te salvaste. ¿Tú crees que tú eres un salami? ¿Tú crees que tú eres un jamón hindúbeca? ¿Tú crees que tú eres un jamón don Pedro? Es la misericordia de Dios. Mira cómo le habla a las demás personas. Porque ahorita van a decir que tú eres un salami, tú no eres ningún salami, tú no eres ninguna chuleta, tú no eres ninguna jamoneta, tú no eres ninguna longaniza, Alfa. Fue la misericordia de Dios que te guardó para que tú veas hasta dónde llega el amor de Dios hacia ti, que aún siendo tú enemigo de Dios, como dice Santiago 4.4, Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios y cualquiera que se constituye. Y ese es el texto que usan ellos mucho, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y bueno, yo sé y es en su contexto que lo dice, lo dice bien claro, lo dice específico, pero a veces ellos tergiversan y usan los textos fuera de contexto para formar pretextos. Amistad con el mundo no es hacer ejercicio, amistad con el mundo no es bañarme, amistad con el mundo no es usar perfume. Yo vivo en el mundo, yo no soy de otro mundo. Amistad con el mundo es cuando tú haces lo que entró al mundo, que lo corrompió, que fue el pecado. Eso es amistad con el mundo. Cuando tú maltratas al prójimo, cuando tú, como ustedes, denigran del evangelio, cuando hacen daño, eso es lo que tiene que ver con el mundo, porque ellos dicen que unas cosas son pecados, pero mira cómo se dirigen hacia las personas que ni tan siquiera, o sea, yo no conozco la vida de los raperos ni de esas cosas. O sea, yo realmente no soy fan, nunca fui fan de este género de música, pero si yo le voy a predicar a alguien, yo tengo que hablarle de la manera más respetuosa posible, porque no todo el mundo nació en esto. O sea, yo no puedo estar responsabilizando a las personas por el pecado de este mundo, sino que Jesucristo, por eso en la palabra se nos dice que él vino a salvar lo que se había perdido. Ya claro, somos culpables por medio del pecado. Todos somos culpables, pero yo no puedo estar lanzando un tipo de mensaje de esta forma como este ignorante. O sea, las cosas no son así. O sea, es que de solo a mirar los videos de estos individuos no son así. O sea, no es así. No tienen amor, no tienen misericordia y esto es lo más brutal. Yo nací en el Evangelio. Yo sí, yo nunca me aparté. Sí tuve mis altas y bajas, pero a veces fue por desánimo o cosas, pero yo nunca me metí en la bebida. Yo no estaba en la bebelata. Yo nunca me emborraché. Yo nunca fumé. Yo nunca tomé droga. Yo nunca me aparté. Y eso fue por mi decisión propia y nací en el Evangelio. Y sin embargo, yo no me la paso acusando a todo el mundo, pero ellos que a veces en sus mismos testimonios dicen que lo probaron todo. Así lo dicen. Lo probé todo. Lo dicen. Lo probé todo. Entonces ahora se creen los más santos. Claro, lo probaron todo y ahora son los más santos y más santos que todo el mundo. Esos son ellos. Esos son ellos. Y ese es el fariseísmo puro. Vamos a ver aquí. Amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú eres enemigo de Dios. Nicky Yang, enemigo de Dios. Oiga, oiga, pastor, usted tiene bastante calle porque yo recuerdo para el tiempo que yo conocía a Héctor Delgado en aquel tiempo el padre. Él me decía no es hacer la compra, es cargar los paquetes. Y yo lo veo que usted tiene un manejo de palabras que aunque el argot es bien típico de la gente de la calle, usted se mantiene al día en cómo está la calle manejándose en los verbos que utilizan y la forma de comunicarse. Está escuchando. Bueno, qué bueno. Es que esto es excelente para que usted vea mi punto. Entonces, si yo fuera el que lo digo, lo he dicho varias veces y él lo ha dicho en su manera periodística, tratando de cogerlo, que ya eso lo cogió desde haberlo invitado. De a a el caso de los verbos y la forma verdad como yo se los he venido diciendo. No son gente cultas y hay gente que quieren como que hacer ver ese tipo de gente como él, no todo, porque mi hermano, yo le quiero decir de corazón. Usted puede ser pobre, usted puede ser rico, clase media, clase media alta, clase media baja. Usted le entrega su corazón a Cristo. Usted para Dios todos somos iguales y aquí esta vida pasa y es pasajera. El problema es querer comparar o hacer comparativo de estructuras sociales y traerlas a la iglesia. O sea, como que solamente lo de su estructura social son los que no están en apostasía o por lo de su estructura social son los santos, santos, siempre santos y todos santos por tener una estructura social humilde y eso lo han querido traer de hace años y eso no es así. El señor es un dios de todas clases sociales, de todas razas, de todos los países. Yo quiero que usted me entienda. Bueno, vamos a seguir viendo. Sí, eso, eso es algo, eso es algo normal aquí. Eso es algo normal aquí porque lo que pasó con Nicky Yang y con el Alfa fue que ellos inventaron una mentira, lanzaron una mentira que el mundo lo vio como que él estaba contrarrestando al aspecto siendo mentira y la Biblia, la Biblia habla en contra de esto. Si vamos a Proverbios 12.22, la Biblia dice los labios mentirosos son abominación a Jehová. Así es, mijito, los labios mentirosos que tú mismo dices porque este hombre, mi hermano, es un loco también mentiroso. Vamos a seguir viendo aquí porque es importante que usted vea esto. Son su consentimiento. O sea, que él se fabricó una mentira para llamar la atención de la gente y para que los oyentes, las personas que lo ducharan a ellos entendieran que ellos iban a tirar uno con otro. Mira cómo lo pones, mira, mire, mire bien ahí. Esto significa que hay, esto significa que hay muchos falsos profetas y que uno tiene que tener mucho cuidado a quien uno sigue. Eso es cierto, Pastor. Correcto, porque ahora lo que hay un grupo de los demás es que lo que hablan es de dinero. El dinero es el Dios de ellos. Yo creo que se le rieron. Eso no fui yo, ese fue él. Capítulo 6, verso 10, dice que el raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay un grupo de pastores que son un grupo de perros con ropa, son un grupo sin vergüenza de ultradores, de ladrones, de saqueadores, de lobos rapaces, porque cuando usted ve que un pastor le coge amor al dinero, gloria a Dios, se le sale el amor de Dios de adentro y ya lo que piensa en su Dios que es el dinero y ya no quiere hablar la verdad, ya no quiere reprender el pecado porque el Dios de ellos es el dinero. Vamos a ponchar un momento aquí este comentario, vamos a ponchar este comentario, una hermana nos está escribiendo, Evelyn Jiménez, dice, pero él vive muy atento a las celebridades. Pues claro que sí, mi hermana, ve, apenas usted se para en seco, comienza a usar, verdad, ese cerebrito tan bello que Dios le dio, que Dios lo ha hecho inteligente, porque si usted tiene el temor reverencial de Dios, o sea, Dios como tal le va a dar sabiduría. Claro, pues se la pasan es atento a las celebridades. Vamos a seguir viendo por aquí. En la pareja, yo encontré este pastor que habla muy específico, a lo mejor usted lo conoce, a lo mejor no lo conoce, a lo mejor no conoce. Mire esto, y este pastor, nosotros fuimos los que empezamos a decirlo en nuestra serie de Evangeloco. Sigamos viendo. Su filosofía, pero para mí tener éxito en la familia y tener éxito en la pareja es fundamental porque la familia para mí es lo más importante. Cada vez que se rompe una familia, se rompió un vínculo que no hay forma de pegarlo y por eso se sigue repitiendo. Mire este pastor y deme usted consejo si este pastor yo debo seguir lo que él está proponiendo aquí en su mensaje. Mire el approach que le hace la prensa. Vamos a ver, vamos a ver de cuál hablan. ¿Se acuerda? Cuando lo mostramos. Su esposo que es el hombre de Dios en la casa que es la autoridad de Dios en la casa que es el sacerdote de Dios en la casa no es normal es pecado. Y cuando una mujer desobedece a su esposo desobedece a Cristo porque la autoridad del hombre es Cristo y quien tiene derecho a reclamarle algo a ese hombre es Cristo no la mujer. Pueden conversar puede opinar puede sugerir pero cuando el hombre habla usted se calla. Cierva lo lamento verdad pero la predicación no es mía se acuerdan cuando yo pasé eso nosotros lo tenemos verdad en el caso de nuestra serie que habla sobre esta gente entonces y en el que se ha equivocado mi hermano si hacemos algo lo hacemos por algo y yo se los había dicho se los dije mire como ya la cosa está saliendo quieren disculizar el evangelio pues entonces hay que dar también esta parte explicativa que es un cumplimiento verdad que se nos hable en el caso de la palabra y una de ellas falso profeta falso maestro y personas locas de remate que lo seguirían conforme a su concupiscencia como la persona como la Biblia dice que serían estas personas porque no hay de otra una cosa terrible vamos a seguir viendo fue bueno que usted bueno que usted le parece esa prédica o sea en pocas palabras en pocas palabras de una manera más a prensa le están confrontando como un evangeloco o sea se lo han dicho en la misma cara lo mismo que nosotros hemos estado hablando aquí yo no sé si algunos de los que nos sintoniza se han venido dando cuenta pero como quieren estar queriendo tomar el pelo por eso de ser o no cristiano entonces Dios ahora está levantando politólogos Dios ahora está levantando en el caso de las películas en películas que son seculares prensa para confrontar a estas personas porque no no se puede juzgar el que esté libre de pecado que tire la primera piedra el que juzgue Dios no es tirar piedra es decir una realidad y estamos libres de pecado todos aquellos que vivimos piamente en el Señor y que no hacemos estas mismas burradas que hacen estas mismas personas por eso tenemos el derecho y el deber moral de como predicadores hablar en contra de estas cosas las cuales son falsas entonces parece que como somos tan pocos o tan poquitos dígamoslo en esa parte que están los otros no juzgar no juzgar no juzgar deberían de componer una canción no juzgar conforme a las apariencias sino con justo juicio un texto fuera de contexto es un pretexto entonces ya está saliendo al campo secular y que no me y que no venga a querer ridiculizar el evangelio diciendo que todos somos lo mismo ahora no pueden porque ya se han hecho las separaciones y ya se ha expuesto esto y antes de que llegara la prensa estábamos nosotros y creo que hay otras personas que también llevan años hablando sobre estas cosas y ahí usted puede ver usted lo puede ver usted lo puede ver porque es necesario también incluir esto y hablarlo de la perspectiva profética como hasta con Biblia en mano lo hemos hablado pero como no estamos en la época de la Biblia yo tengo que estar con Biblia en mano referencia a la Biblia y tengo que de acuerdo a la Biblia mostrar lo de mi época que ya la Biblia hablaba vamos a seguir viendo yo no sé qué más desglose yo puedo hacer aquí más frágil yo no creo que usted debería ofender a su esposa para usted hablarle a su esposa hay muchas formas de cómo usted hablarle a su esposa no decirle mira que por aquí que por allá porque ahí ya entraría lo que es una agresión verbal a una agresión física y como creyentes que somos no podemos manifestar ni una agresión verbal ni una agresión física contra nuestros esposos o nuestras esposas mi esposa y yo hacemos mucho énfasis en esto del matrimonio porque usted lo dijo al principio es un rol bastante importante y cuando se rompe no ya habíamos visto el video ya lo compartimos aquí este hombre es un loco de remate loco tostado mi hermano que ni en las películas yo me imaginé tampoco ver un loco como este lamentablemente de verdad es en el caso de la vida real y mire estas cosas que se están dando con este otro vamos a ver aquí para que usted siga viendo porque es que yo quiero que usted vea wide jesús está quebrado em nome de jesús vamos a ver toda macuva está quebrada em nome de jesús esta no prato vamos a ver toda obra de satanás esta quebrada em nome de jesús da voz da voz todo mundo grande esta quebrado em nome de jesús fala mais o que que vai o que que vai toda muestra está quebrada em nome de jesús no meios da igreja todas las promesas de esta quebrada toda otra gente de la casualidad está quebrada es la televisión de la lucha con sus hijos ahí usted lo pudo ver el famoso supuesto alegado martillo de la unción yo una vez me recuerdo cuando estábamos predicando en Pensilvania hace unos años atrás, nos hablaron de que habían ido yo creo que unas personas, unos hermanos a un supuesto retiro donde estaban supuestamente en guerra espiritual y sale un hermanito creo que estaban orando, estaban clamando intercediendo, entonces él sale déjame ver si lo dramatizo bien, vamos a hacerlo bien sale así entonces supuestamente la guerra espiritual era que él hacía así como que las dos manos fueran dos metralletas entonces sacaba y así como que tiraba unas granadas hermano o sea, estas cosas mi hermano, yo si las he visto de pequeño hermanito así loco y como desde pequeño aunque yo realmente era calladito yo le decía verdad a mi mamá mami, ese está loco estas cosas oh bueno, yo nunca me quedaba callado yo no sabía pues que estaba quizás en el caso de mi destino el venir en este tiempo tan terrible que íbamos a tener nosotros verdad, siendo ya adultos con este montón de locos lo que quieren es pauta lo que quieren es protagonismo eso es el pulseo que hay hoy en día se sescan hacen entre ellos sus grupitos y su mafia cristiana es lo mismo en las juntas directivas, en las iglesias en los ministerios, no digo que todos, pero hay una mafia eso es lo que ha llegado a nuestro tiempo en lo que vemos hoy en día yo lo viví lamentablemente lo tuve que discernir lamentablemente me lo tuve que comer y me lo tuve que chupar porque realmente mi hermano el limón amargo ese o el limón amargo ese hemos pasado mucho y eso es lo que se está viviendo entonces, que ustedes quieren que yo venga y les diga aquí prosperidad amor, amor, amor no se debe de juzgar el que esté libre de pecado que tire la primera piedra mire, las cosas yo se las voy a decir en su contexto porque para eso yo estuve años preparándome para eso Dios me llamó y para eso nosotros tenemos lo que Dios nos dio y nadie puede dar lo que no tiene así que lo que tenemos lo damos y yo no tengo la mentira eso no vino en mí o sea, si Dios nos llamó pues entonces el mensaje que se iba a predicar yo estuve, mi hermano, con esto claro es de Dios y de nadie más lo que Dios diga no es lo que yo me invente ni para estar agradando a las personas y no es que un mensaje de Dios no le agrade un mensaje de Dios es el que ministra un mensaje de Dios es el que corrige un mensaje de Dios es el que bendice un mensaje de Dios es el que agrada pero yo estoy hablando del tipo de personas que parece que quieren darle forma al evangelio conforme a su pillería conforme a su maña conforme a sus malas costumbres y hacer a Dios conforme a su imagen y semejanza cuando ya Dios su imagen y semejanza nos hizo y estas son otras cosas que se han venido diciendo y ya estamos por terminar porque queremos hacer una pausa y luego queremos entrar nuevamente en oración también lo vamos a hacer aquí en YouTube y en Facebook queremos mostrar también este video y esto es la mera prueba olvídese de la pauta olvídese de cada vez una pauta cada vez más que el protagonismo se sienten rechazados se sienten hacia un lado usted sabe el que comparte ese sentimiento lucifer o sea es un sentimiento luciferiano porque aun cuando Dios lo llenó de todo él se cegó tanto que quería el trono de Dios eso es imposible quería el trono de Dios él como ser creado entonces aun cuando Dios le dio tanto que más no había para darle aun cuando Dios le dio tanto y lo puso en un puesto tan alto hermano el diablo no era antes un ángel no era un no era como tal un arcángel sino un puesto todavía de seres que son todavía de más poder que son los querubines y era un querubín los querubines han tenido que ver con la redención del ser humano y han tenido que ver en este caso con este querubín caído con su perdición Dios no creó al diablo le corrijo a algunos que nos han escrito preguntando eso Dios creó a un querubín perfecto de nombre lucero perfecto era en todos sus caminos así lo creó Dios hasta que fue hallado en el maldad eso fue porque él decidió ser así y se convirtió en lo que es hoy no fue que Dios lo hizo así Dios hace todo perfecto Dios crea todo perfecto lo que viene imperfecto viene por causa del pecado no porque Dios tenga que ver algo con eso así que realmente mi hermano vamos a ver esto y esto fue verdad lo que vamos a ver a continuación es un suceso que viene y acontece de verdad en el caso de una iglesia de una persona endemoniada y parece que él pues para quererse dar promoción no reprenden el nombre de Jesús y hasta el mismo demonio le dice no 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 me voy vamos a ver vamos a ver vamos a ver no te vas a ir no te vas a ir no eso no es una ordre no es una ordre no Claramente lo que vemos ahí es obvio, es más que odio, se ve una manifestación, claramente hay un demonio, no sé si la persona verdad sea cristiana, si hay estas manifestaciones no es que la persona verdad esté poseída, un cristiano no puede ser poseído, pero si va a un momento en el cual se manifiesta esto, esto ya sería como un tipo de opresión, porque realmente poseído es la persona como los endemoniados gadarenos que no tenían el control de sus facultades mentales, pero un cristiano sí puede estar oprimido como esa señora, no sé si haya sido cristiano o no, pero cuando este predicador va y la confronta, le dice verdad al caso del demonio, te vas, le dice no, o sea, no hay que preguntarle cómo entró, no hay que preguntarle nada, Jesucristo cuando echó fuera la legión de los endemoniados gadareno, solamente le preguntó tu nombre, cuál es tu nombre, dio legión, porque somos muchos y después lo sacó, ellos eran los que estaban revolcados, que más bien le decían, no le dijeron a Cristo, no, lo que estaban era perturbados, porque pensaban que el señor Jesucristo tenían tanto terror que al ver, lo dijeron, mira, ese es el hijo de Dios, Dios, la forma visible de Dios, nos va a echar en el abismo antes de tiempo, se lo dijeron, yo he explicado varias veces, hay varias prisiones en la parte espiritual, el abismo donde hay criaturas espirituales presas allí, que serán sueltas en los días de la gran tribulación, la Biblia lo dice, y ese abismo será la futura prisión temporal del diablo por mil años, mientras Jesucristo gobierne aquí mil años, también, bueno, todo ese periodo de tiempo aquí en el mundo, eso viene revelado desde el profeta Daniel, la piedra que cae, que derriba la estatua de Nabucodonosor, ese es el reino de Cristo, que no será vencido y que será eterno, pero mientras estemos en este cielo y tierra, durará mil años y luego seguirá eterno para la eternidad, o sea, del reino eterno, para la eternidad por siempre, entonces, lo que nosotros pues podemos ver aquí, bueno, de lo que venimos hablando, realmente se está viviendo en un tiempo que es difícil, es que a veces uno hasta hasta estas cosas, mi hermano, a veces hasta causan realmente confusión, los demonios, mi hermano, se asustaron, o sea, sabemos que pues está el abismo, donde el diablo será preso en mil años, está el infierno, donde ahí son los seres humanos que son atormentados, el infierno ADE, está el tártaro, donde hay seres espirituales que están presos ahí, tártaro es un lugar más profundo del infierno, la versión Reina Valera, la Reina Valera 1960, te dice infierno, pero no te traduce literalmente la palabra en su contexto, que es tártaro, pero es otra prisión, y hay una prisión en el Medio Oriente, que es en el río Éufrates, donde hay cuatro ángeles caídos presos, que también serán sueltos en los días de la gran tribulación, hay varias prisiones, no son una, y hay una que será la eterna, que es el lago de fuego y azufre, donde ahí será diablo, ángeles caídos, demonios, seres humanos, todo el mundo siendo atormentado por igual, eso la Biblia lo dice, lo hemos venido, ¿verdad?, diciendo varias veces en nuestras transmisiones y en nuestros videos, y en este caso, el hermano, lo que tenía que hacer era reprender en el nombre de Jesús, tú no puedes decir, sal fuera ya, tú eres, lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús, si usted nos ha visto en las oraciones, nosotros no hacemos nada, no oramos, no pedimos nada, que no sea en el nombre de Jesús, yo no hago las cosas en mi nombre, yo no digo, Señor, responde en el nombre mío, o yo no vengo y digo, responde en el nombre mío, a Dios, o sea, entonces suceden todas estas cosas que podemos ver aquí, vamos a ver. No hay que estarles preguntando nada. Hermanos, yo pienso que debe de haber, ¿verdad?, quizás es que esta persona está, no sé si comenzando nuevo, realmente yo no sé, pero lo que yo le quiero decir, lo que le quiero explicar es que en el evangelio no se está usando mucho hoy en día, especialmente en este evangelio, loco, y esto ya viene desde hace tiempo, no se ha estado usando mucho la misericordia con el alma perdida, o con el alma herida, o con el alma oprimida, porque realmente están haciendo pasar a esa señora una cosa ahí que era totalmente innecesaria. Usted le pregunta, así como a su Cristo, ¿quién tú eres? El demonio te lo responde, pues entonces cuando te responda, menciónle su nombre, haga efectiva la reprensión, y diga, pues tú tal y tal, en el nombre de Jesús te reprendo, y te he hecho fuera, y se va porque se tiene que ir, ellos no soportan el nombre de Jesús, y ahí se ve claramente que cuando estaba sucediendo eso, ya el demonio por estar en una iglesia, estaba ya sencillamente revolcado, entonces no había que hacer todo ese revolución, había que hacer todo ese escándalo de poner a esa persona a estarse revolcando, o sea, se necesita más misericordia, y eso es lo que no hay en el corazón de muchas de estas personas, o sea, tenga misericordia como Cristo tuvo de los gadarenos, Cristo tuvo misericordia, y eran dos, lo que pasa es que en otros evangelios se menciona que era uno, pero en el evangelio de Mateo se menciona que eran dos, porque en los otros evangelios se habla del que estaba más poseído de los dos, el que estaba peor, y realmente lo que hacen estos seres, usualmente no es matar a la persona de cantazo, o de golpe, sino que es que, pues la torturan y la torturan, como hacían con los endemoniados gadarenos, que estaban, imagínense, en sus fosas nasales, estaban en los, en las pupilas, estaban en todas partes del cuerpo, regalos, regalos, miles y miles de demonios matándolos poco a poco. ¡Ata el Espíritu Santo! ¡Ata el Espíritu Santo! ¡Espíritu Mundo! ¡Suéltala! 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 claramente se veía que eso se reprendía en el nombre de Jesús y se iba porque se iba lo que pasa es que le gusta el show le gusta la adrenalina le gusta exaltarse ellos sin importar la vergüenza que le hagan pasar a otro y eso yo lo vi mucho yo lo he visto mucho en el evangelio lo he visto por lo menos en el caso de Puerto Rico fue donde mayormente prediqué fue donde mayormente viví ciertas cosas y circunstancias yo sé que puede ser en cualquier otro país pero yo digo donde yo viví donde pues nos estuvimos verdad digámoslo de esta manera formando y creciendo cualquier cosa querían coger pauta cualquier cosa del protagonismo y subir a los que son del grupito de ellos cuando era de por la familia subir a los apostólogos subir a los del grupito de ellos subir a los que son reconocidos para ellos subir los que ellos valen algo sin importar que hayan sido algunas otras personas que hayan realmente pasado por un proceso real no era nada de unión entonces por eso es que Dios también envía personas en el campo secular para que entonces vayan y tengan un mayor impacto porque en el campo cristiano están secados eso es lo que sucede entonces ¿qué quieren? bueno quieren hacerse ver como los de sana doctrina haciendo show haciendo espectáculos sin importar a quien humillen sin importar a quien le pasen por encima insensible sin misericordia implacable justamente todo lo que exactamente la Biblia habla de cómo serían los hombres en el caso de los postreros días así nosotros los vemos y como en estos ridículos bueno ya estamos por terminar hoy verdad nos vamos a estar dedicando en la noche en oración pero obviamente antes de terminar este programa ya parte de nuestra serie de verdad de bajeloco bueno ver nuevamente a estas personas que ahora el campo secular está entrevistando eso no es porque su ministerio impacte eso no es porque sean la gran cosa eso es porque son unos ridículos y esto hoy en día está trayendo a ti que no te gusta ni lavar tu propio pantaloncillo porque cuando te lo pone ni siquiera te limpia bien y le dejas una raya atrás que parece que te tiran siete camiones de petróleo así es pastor gloria a Jesús y esa es la que te lava esos calzoncillos a ti esos goces que ahora ya no lo ensucian atrás pero en la entrepierna le dejan una hermano un lodo negro así es así mismo es pastor gloria a Jesús que le meten trementina gasolina gastan siete y quince patas de jabones hermano y ni aun así tú te digas de llevarle nada de esa sierva gloria al señor pastor es que estamos hablando claro hay gente pastor que se están riendo pero esta palabra es muy clara porque hay pareja pastor que se han divorciado por esta misma por esta misma serosidad perdón se están riendo mi amor pero están sangrando así es que tremendo mensaje muchachos teología pura vamos al otro este yo creo que no es este es la entrevista de los locos ese no es otro por aquí tenemos por aquí verdad los videos de ella es que realmente mi hermano es una cosa terrible y realmente o sea el que usted me diga a mí que esto no ridiculice el evangelio y que esto no hay que hablarlo o sea mi hermano usted tiene que ir abriendo la cabeza porque de verdad está bien ciego mire entendiendo que usted vive con un hijo tiene hijo dentro de su casa hay vecinos también que están escuchando gloria al señor hay mujeres que oye pastor aruñan al esposo como que son tigresas y usted ve que lo aruñan lo chupan por aquí como que son vampires hermano y esto es terrible mujer que por aquí que por aquí usted tiene que mantener prudencia hay un espíritu que se está moviendo dentro de tu cuerpo gloria al señor espíritu de metrés espíritu de anaconda y le pone el nombre o sea que el espíritu de anaconda que se está moviendo dentro del cuerpo hermanita pero que es eso hasta ahora yo no sabía eso que la mujer se ponía y chupaba como vampireza pero que es eso que habrá hecho la hermanita bueno vamos a ver tiene que tener prudencia hay mujeres pastor y hay hombres que cuando van a tener intimidad pierden la esencia del espíritu santo pastor y todo se va eso es terrible usted no sabe si un velorio cae al lado suyo porque son unos gritos guay estamos hablando guay estamos hablando con morbos la comparación mi hermano realmente está bien mala porque yo nunca había visto que en un velorio hubieran gritos así es lo que ellos por lo menos lo comparan realmente están locos de remate y es una cosa terrible hermano y yo le digo con razón con razón con razón con peleófre frente a dos y perdió jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja este es una cosa terrible realmente mi hermano o sea mi hermano Mi hermano, mire, es que es que o sea, usted es lo suficientemente inteligente y mire, yo usted lo ha hecho inteligente y lo he hecho capaz. No toda persona que se vista como cristiano es que lo es, porque para eso, mi hermano, que eso sería un traje de Halloween cristiano. No está escuchando a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que puede dar una persona así? Que se ve que como que se drogan antes de hacer estas transmisiones y hasta entre ellos mismos eligen algo específico que todavía los va a poner como locos, como el loco ese que parece el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas o qué sé yo, el archienemigo de Batman. Yo no sé quién será, pero qué loco. Y esta otra que deberían, deberían de casarse los dos. Esa otra que se la pasa con esa gafa oscura para esconder que se droga antes de hacer esas transmisiones. Porque para qué? O sea, si tú no, si tú no, si te escondes por algo y esa peluca que eso parece un mapa, estará el piojo ahí, una cosa terrible. O sea, se ven que están locos, se ven que no están bien, pero más malo, mi hermano, yo le quiero decir más malo es el hater que lo respalda, que lo escucha, aunque sean dos o tres, aunque sean cuatro gatos, porque sencillamente no les cae bien el mensaje de la verdad o no les cae bien el mensaje de la palabra. Y entonces tratan de buscar como un refuerzo que les trate, yo no sé qué, de llevar la contraria al evangelista o el predicador que le dice la verdad. Para eso mejor, mi hermano, usted olvídese de usted, de ese evangelio o si no, pues póngase a huyar como estos locos. Es el matrimonio. Póngase a huyar como ellos. Los matrimonios son la representación de la San Diego. Ahí está el monje de Isolín, una cosa terrible. Yo no sé cómo es que la gente se atreve a escuchar esto. Bueno, ha sido más que un placer el haber estado con ustedes en esta transmisión. Ya dentro de un momentito, verdad, vamos a comenzar en oración, vamos a tomarlo ahora en la madrugada. Hay personas que nos han escrito, verdad, que tienen problemas, necesidades y vamos a estar orando por todo. Pero siempre hacemos estas transmisiones porque son más que necesarias. Tenga cuidado, por favor, se lo decimos nuevamente. Tenga cuidado. Esta persona, el enemigo, lo está usando también para ridiculizar el evangelio. Repito, ridiculizar, repito, ridiculizar. Yo no me imagino cómo se ve usted viendo. Usted es una persona inteligente viendo esos locos, porque realmente, mi hermano, más loco es el que los ve que el que dice la loquera. Abrazos. Soy Miguel Sánchez Ávila. Hacia adelante en el Señor y nuevamente le decimos que ha sido más que un placer y seguiremos por aquí en Sintonía. Gracias por ver el video.